hola hola amigos cómo están bienvenidos al canal hoy te traigo un videíto que estoy segura que te va a fascinar porque tenemos un perfume mucho contra un perfume árabe por si no me conoces mi nombre es Heidi y en este canal tenemos perfumitos de todo tipo y también tenemos un poquito de belleza así que yo te invito a que formes parte de esta familia y que nos ayudes con tu like y con un comentario para ayudarnos y que el algoritmo de youtube sea piada de este canal chiquito bueno amigos como te estaba yo comentando al inicio como te estaba yo spoileando hoy te traigo una pequeña batallita comparación o como quieras llamarle de dos perfumes que han estado por internet han estado en tiktok han estado en todos lados donde los están comparando que si se parecen que si no estamos hablando que uno es un perfume nicho que es bastante caro ronda los 150 dólares y por supuesto si estás en otro país que no sé eeuu claro pues tienes que pensar en el envío en el tax y en los impuestos que tienes que pagar y su contrincante es un contrincante árabe de la casa de paris corner que pues no te digo yo que es un perfume excesivamente económico sobre todo si no estás en los eeuu y entonces toca mandarlos a traer y con eso ya sube un poquitito el precio pero sigue siendo muchísimo más económico que el original entonces yo tengo el dicant de bianco latte de jardini de toscana tú vas a estar viendo el empaque de por acá en su nota de salida nos comenta que tiene caramelo luego en su corazón curcumina y miel y en su base tiene vainilla y almizcle blanco wow tiene una salida empalagosa riquísima y que siento yo que este perfumito como que ya pasa a la línea entre ser un perfume de y a oler a yo siento que cuando uso este yo vuelo directamente a un dulce de leche con leche extra en la nota lactónica no no está declarada al menos no en fragántica pero este yo siento que es el dulce de leche más leche ok o sea sí sí lo siento yo un perfume bastante bastante lactónico con respecto a duración y estela o sea tiene una duración impresionante a mí me dura 11 horas y está proyectando fuerte todo el tiempo que te digo las primeras dos horas es una proyección fuerte de ahí otras cinco horas una proyección moderada y luego ya se queda más o menos baja ok pero de todas maneras es un perfume que te lo van a sentir si es un magneto de halagos no te lo voy a mentir tendrá algo pero a la gente le gusta muchísimo yo lo he portado así bien bien tres veces y de las tres veces dos veces me lo han chuleado y varias veces y es así como que a la gente le encanta el único inconveniente que tengo yo con este perfumito precioso es que luego de las seis horas yo ya no lo aguanto es demasiado dulce para mí ya ya me empalague ya me empieza a dar dolor de cabeza ya tengo que aplicarme otra cosa porque como te digo 11 horas de duración es demasiado y es un perfume muy lineal vas a sentir tú el dulce de leche más la leche que te digo porque es sumamente lactónico y eso es todo el perfume o sea no tiene mayor evolución pero de nueva cuenta duración y proyección excelentes y magneto de halagos sí y cuál es con el que lo están comparando bueno este es el caramel cascade es de la casa de paris corner acá puedes ver tú el holograma siempre atento con este porque especialmente de este amigos están están vendiendo un chinito así que aguas aguas si lo miras muy económico ahí no es ahí no es yo tuve la mala experiencia de que estuve adquiriendo sin querer queriendo el chinito y te voy a dejar por acá algunas gotitos de lo chafa que es ese perfume nuevo y ni hablemos del olor no tiene absolutamente nada que ver por fortuna yo lo pedí por guatemala digital entonces pues hice mi reclamo y obviamente no era ni lo que ofrecía la página ni se parecía en lo absoluto ni nada entonces pues ellos me hicieron el reembolso total incluido el envío entonces ahí no tuve yo ningún problema y este mejor lo mandé a pedir fragans by de canadá acá te voy a dejar el logo y pues con ellos está pues totalmente de 100% segura la compra ellos ya tienen muchísimos años vendiendo perfumes y dije yo mejor no me arriesgo y mejor me voy por ahí y pues obviamente acá sí ya tengo el perfume como tal es es un perfume que como todas las casas árabes es un perfume que pesa amigos no creas que es un perfume que no pesa no pesa tiene un poquito como de soft touch el frasco está recubierto como en soft touch siempre trae siempre trae acá su loguito la tapa es bastante bastante pesadita tiene un atomizador precioso o sea te bañas totalmente creo que ya le cayó todo a la pobre cámara pero bueno la cámara va a oler muy delicioso entonces acá está el perfume amigos ahora hablemos se parece no se parece tú qué piensas bueno yo los tengo atomizados ambos y acá tengo bien colate y acá tengo caramelo cascade la primera diferencia y creo yo que es lo más obvio entre los dos es que este de acá tiene menos leche es menos lactónico porque como yo te comento bien colate para mí es 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 demasiada leche o sea es un dulce de leche más leche este es un dulcecito de leche pero tiene también un toque como de azúquita quemada acá en guatemala hay un dulce típico que se llama canillita de leche desde que me desde que me lo tomé si dije esto es una canillita de leche o sea incluso incluso el color amigos te lo voy a estar dejando por acá acá en guatemala tenemos dos tipos de canillitas de leche hay unas que son como blanquitas y hay otras que son morenitas la morenita a eso es a lo que huele esto porque de nueva cuenta tenemos yo le siento incluso una pincelada así súper sutil de canela le siento esa azúcar quemadita azúcar azúcar morena por supuesto tiene el dulce de leche con la abantoca y con el caramelo es un perfume excesivamente goloso por supuesto igual te atrae halagos también es otro magneto de halagos tiene una duración buenísima como te comento bianco a mí me dura 11 horas este por el momento a mí me está durando casi 9 casi 9 horas ya sabes que yo a mis perfumes árabes siempre los dejo descansar sobre todo antes de hacer una reseña porque he descubierto que con ellos sí o sea cambia muchísimo o sea o sea si yo te hiciera primeras impresiones de muchos perfumes árabes que yo tengo te diría están horribles no los compres pero luego de que ha pasado que te digo yo tres semanas cuatro semanas este ya tiene conmigo mes y medio nombre se ponen pero deliciosísimos dales chance dales chance por favor te tengo otro que padre mío está delicioso y también huele a nicho pero continuando con estos dos bellos perfumitos este fíjate que como te digo me dura nueve horas proyección la primera hora hora y media si te aplicas bastante si es fuerte fuerte exagerada igual que 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 bien colate luego baja a moderada y por último se queda en una estela baja pero siempre es perceptible si me causa dolor de cabeza igual que bien colate después de las seis horas digamos que este dura ocho ya 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 la séptima ahora ya estoy así como que mejor me aplicó otra cosa encima verdad porque de nueva cuenta es sumamente goloso es mucho caramelo como te digo la única diferencia es que yo le encuentro a este un poquito de menos en leche y te digo esa pinceladita de canelita pero está muy por detrás no creas tú que es un perfume especiado ni nada no 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 es simplemente atrás y dándole sólo ese pequeñísimo toque y como te comento yo le siento una una azúcar morena un poquito quemadita que al inicio la podría sentir un poquitito plasticosa si mucho durará unos 15 minutos y después y después de eso te quedas con la canillita de leche literal una canillita de leche veredicto final según mi olfato y mi ph recuerda que los ph en serio son muy muy diferentes puede ser que tu ph sea más neutro sea un poquito más alcalino o sea un poquito más ácido también recuerda que el clima en donde vive es por eso yo creo que todas las que reseñamos perfumes siempre decimos en mí aunque son una cosa maravillosa y también es lo que hace la magia de que el perfume sea tuyo de alguna manera no entonces en mí estos dos son sumamente parecidos y tal vez no son exactamente dupes pero dios mío son unas alternativas sumamente parecidas te lo podrían confundir a ver alguien que conozca sumamente bien colate que sea su perfume podría reconocer que no lo llevas que son bien parecidos sobre todo en su secado sí pero como te digo esa nota extra de leche que yo le siento a bien colate siento que es como que le hace esa pequeña diferencia pero que son parecidos y que son alternativas uno al otro definitivamente yo sí definitivamente estoy contenta con mi compra me quedo con mi compra no pienso comprar bien colate con este estoy más que feliz y suficiente súper buenas alternativas muy 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 parecidos tal vez no hermanos gemelos pero sí definitivamente son parte de la familia y no hay pierde golosos gourmands hasta donde ya no siento yo que ambos cruzan un poquito esa línea de no soy perfumea sino soy soy en este caso eres un dulce de leche con dos patitas y extra leche y en este caso eres una canita de leche entonces con esto terminamos mi reseñita espero que te haya gustado que te haya sido entretenido recuerda siempre comentarnos qué te pareció te gustó lo tienes no lo tienes te lo vas a pedir si es de los tuyos o es demasiado dulcecito para ti cuéntanos en los comentarios yo te veo en un próximo vídeo cuídate mucho y muchas gracias por tu tiempo te veo luego adiós